Venimos a contarte de nuestra historia Escrita por nosotros, los portobeses La historia oficial que viene desde el puerto No siempre es la verdad, no siempre todo es cierto Nací en Santa María del Valle de Cunilla El prócer cordobés del que te hablamos El más grande patriota de nuestra Córdoba Es Juan Bautista Bustos, el brigadier Junto a treinta valientes del cuerpo de arribeños Fue contra los ingleses del ochenta y ocho Erió valientemente contra el imperio Rindiendo al invasor con su coraje Fue Juan Bautista Bustos, el general El mal republicano, no tuvo igual El primer mandatario, gran federal Amante de su pueblo y de la libertad Un gran protagonista de la gesta de mayo El padre de la patria, fue amigo y su aliado Soldado valeroso, luchó junto a Belgrano Peleó por un país libre y soberano La posta de Arequito fue el escenario En donde se supleva por su ideario Las armas de la patria no quiso empuñar Luchar contra el hermano, su sangre derramar Nueve años gobernando nuestra provincia Me fue el faro político de nuestra patria Gobernador electo y constitucional Orgulloso integrante de la liga federal Fue Juan Bautista Bustos, el general El mal republicano, no tuvo igual El primer mandatario, gran federal Amante de su pueblo y de la libertad Nosotros portoveses y general Nos comprometemos tu lucha continuar Llevaremos tu nombre hasta triunfar Juan Bautista Bustos, descansa en paz Llevaremos tu nombre hasta triunfar Juan Bautista Bustos, descansa en paz Llevaremos tu nombre hasta triunfar Juan Bautista Bustos, descansa en paz Llevaremos tu nombre hasta triunfar Escrita por nosotros, los cordobeses La historia oficial que viene desde el puerto No siempre es la verdad, no siempre todo es cierto Nació en Santa María del Valle de Junilla El prócer cordobés del que te hablamos El más grande patriota de nuestra Córdoba Es Juan Bautista Bustos, el brigadier Junto a treinta valientes del cuerpo de Agribeño